Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 13, al programa Classics. Hoy es el número 17 y vamos a ver una película en un estupendo blanco y negro dirigida por Robert Wise. Una de sus primeras películas. Robert Wise fue uno de los maestros del montaje que ha habido en Hollywood. Entró muy joven en la RKO y ya es el montador del ciudadano Kane y de los Ambers. Y cuando salta a dirigir, también en la RKO, hace películas de poco presupuesto, el retorno de la mujer pantera, etc. Y esta que vamos a ver hoy, que nunca se ha estrenado en España, cuando se puso por televisión la primera vez en televisión española, era Nadie puede vencerme. Pero se han pasado en otras cadenas con el título de Tongo. El título original es The Set Up, que en inglés viene a ser el amaño, el arreglo, el tongo en una palabra. Luego Robert Wise tuvo una carrera extraordinaria, como saben ustedes. Haría otra película de boxeo, marcado por el odio. La biografía fantástica que hizo con Paul Newman, del gran campeón de los pesos medios. Y que yo creo que está igualada con este, aunque yo prefiero esta película. Y luego, naturalmente, se cubrió de Oscars cuando dirigió Wayside History. Y después, más Oscars cuando hizo Sonrisas y lágrimas. Más películas estupendas, el Young Sin Llamas, la primera de Star Trek, etc. Pero esta es una película para él, siempre lo dice en su biografía, muy personal y muy particular. Él estaba en el montaje junto con otro amigo suyo, que era Mark Robson. Eran unos grandes aficionados al boxeo y siempre decían, cuando hagamos cine, vamos a hacer películas de boxeo. Tuvo mala suerte porque cuando hizo esta película Robert Wise, Mark Robson hizo una película con Kirk Douglas, el ídolo de Barro, que tuvo un éxito tremendo, mientras que Stack se quedó pequeña. Lo que pasa que ha ido pasando el tiempo, pasando el tiempo, y ha ido también, eso que se llama una película de culto, donde el estudio del mundo que rodea el boxeo es tremendo. El mundo del vestuario, el mundo de los aficionados. Hay verdaderos aficionados que están muy bien descritos. El que está viendo la pelea y al tiempo con la radio está escuchando un partido de béisbol. Es una cosa increíble. O al ciego al que le están contando lo que está sucediendo en el ring. Él recorrió durante mucho tiempo buscar ese... Él no quería hacer una película que acabara en el Madison Square Garden con el campeonato del mundo. Quería una cosa más pequeña, de los boxeadores que nunca alcanzan la fama. Y en Long Beach, donde era aquel famoso boxeador que estuvo contra nosotros, los bandos Ramos contra Carrasco, encontró un lugar con una arena, como dicen ellos, estupenda, y con unos lugares alrededor, hoteles baratos. Y dijo, lo vamos a reproducir en el estudio. Y durante 17 días que rodó la película, hizo la reproducción exacta de lo que él quería. Y cuenta también que, aunque no tenía que ir, iba a las 4 de la mañana, encendía la luz y buscaba cómo tenía que ser el vestuario, si había una toalla deshilachada, cómo tenían que ser los papeles tirados por los suelos. Es decir, hicieron una reconstrucción tremenda. Y hoy por hoy podemos decir que es una de las películas, como digo, míticas, con Robert Ryan de protagonista en un papel que le lanza ya a hacer esos tipos duros del cine negro que vendrían a continuación. Esta es una película que necesitaba verdaderas aficionados al mundo del boxeo, aunque todos profesionales de la comunicación, de la radio, de la televisión. Empiezo aquí a mi lado con Joseba Larrañaga, que además dirige un programa en el que Jaime Huarty y yo tenemos el placer de comunicarles cosas y de estar a su lado y que nos ayuda mucho, que es Campo del Gas. Así que Joseba además es un profesional, hasta en la SER, en la COPE, todos ustedes le conocen. Muy buenas noches. ¿Qué tal, director? Buenas noches. Nos da tiempo de llegar al Campo del Gas, ¿no? Sí. Tenemos que bajar cinco plantas. Bueno, yo creo que podemos ir. Espero, espero. Pero bueno, además de eso, tú eres un gran aficionado al boxeo, además del fútbol y eso. Al boxeo, sí. Lo que no soy muy aficionado es a comentar yo películas. Y yo muchas veces le he dicho, pero ¿cómo me va a invitar usted a venir a comentar una película? Y me dice, tienes que venir, tienes que ir. Digo, aquí solo vienen personas que han publicado libros. Yo no he publicado ningún libro. Yo no tengo libros, director. ¿Cómo voy a comentar una película? No necesitas eso. Has estado mucho en la primera y la segunda fila de mí. Bueno, lo que sí tengo y es lo que no tienen los demás es una actuación estelar en una película de culto contemporánea. Que eso no lo pueden decir los demás. Malamente no fue designada para los premios Goya en el papel de actor revelación. Y, curiosamente, en una escena de boxeo. Pues, precisamente. Claro, pues, estabas ahí. Eso me avala, ¿no? Con nuestro inolvidable Ejistau. Estabais juntos ahí gritando. En el crack cero, ¿eh? Sí, en el crack cero. Bueno, ¿qué te ha parecido esta película? Me ha parecido espectacular. Me ha parecido espectacular porque cuando uno se fija un poco en los detalles de las películas, en este caso vemos que es una película muy corta, cortísima, podría ser un capítulo de cualquier serie, y hay tantos ingredientes metidos ahí dentro, desde el mundo del boxeo hasta la sociedad en general, ¿no? O sea, son una cantidad ingente de ingredientes los que se dan cita ahí, ¿no? Y ciñéndonos un poco al boxeo, bueno, pues es un mundo realmente apasionante, ¿no? El que nos muestra ahí, ¿no? Con estereotipos de todas clases, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos detallando poco a poco. Sí, además, como yo decía, no en el Garden, ¿verdad? Que es donde siempre acaba la historia con el título mundial, ¿no? Esto es otra mirada. Juan Pablo Bolborrino, muy buenas. ¿Qué tal, José? Gran aficionado al boxeo, dirige el informativo de las dos de la tarde, Nes Radio, periodista también, y amigo. Recuerdo que hemos visto algunas peleas tú y yo de madrugada a las 4 y a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te ha parecido The Setup? Vamos a ver, yo diría que es una auténtica obra maestra del cine negro. A mí, tengo que reconocer que no la había visto, me ha encantado, y creo que es una película descomunal. Como decía Joseba, contiene algunos de los elementos esenciales de lo que es el boxeo de los bajos fondos en los Estados Unidos en los años 50, y es una película impresionante. Yo le pediría a los telespectadores que la van a ver que se fijen en algunos detalles que tengo aquí apuntados. Por ejemplo, en la historia que contiene la épica de la superación de un hombre que no solamente lucha contra sí mismo y contra los rivales, sino que lucha contra el tiempo, contra la biología que le va a retirar del cuadrilátero en el futuro. La dirección de actores me parece espectacular, me parece que es buenísima. Los planos, secuencia, cómo están tratados, cómo se trata también la atmósfera decadente en una noche, porque la película transcurre en una noche, luego lo comentaremos, y cómo se trata el claroscuro. Me parece que es una auténtica obra de arte. Me alegro mucho, que te guste. A mí también me encanta. Jaime Huerte, muy buena noche. Buenas noches, director. La leyenda del boxeo. Hombre, tú has llegado a narrar a Poli Díaz en aquel combate que tuvo millones. Estamos hablando de verdad, millones. Millones de toda España reciente de aquella noche. Con Pernel Huitacas. Con el guisante, ¿no? 27 de julio de 1991. El día que se paralizó España. Otra leyenda del periodismo, aparte de periodista deportivo de enorme prestigio. Y compañero mío, trabajamos a las órdenes del señor Larrañaga. Todo lo puede ser, todo lo puede ser. Bueno, ¿qué te ha parecido la película de Robert White? Bueno. Yo creo que has tomado notas, también como yo. Sí, no, 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 es que me impresionó. Yo sí que la había visto, pero no me acordaba, no la hilaba. Y me parece que hay cosas que son, vamos, frases espectaculares. Y invito de verdad a que la gente esté pendiente. Es verdad que es decadente, todo es decadente, pero todo es muy real. Hay una parte que sí que me gustaría comentar, porque no influye para nada en lo que vean los telespectadores, que es en el vestuario. El vestuario del boxeo no tiene nada que ver con los boxeadores, no tiene nada que ver con otro tipo de vestuarios. El olor, aparentemente, para el que viene de fuera, no percibes nada, ¿no? Pero a mí me dijo Manel Verdonce, nuestro buen amigo, que es de Tetuán, un barrio madrileño privado, un barrio privado, privado de agua, privado de luz y tal, que era tipo duro, ¿no? Huele, se percibe el olor al miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque vas a subir, yo le llamo al altar del cuadrilátero, Manuel Alcántara, inolvidable Manuel Alcántara, le decía, es más el... El cadalso. El cadalso. Y tú eres muy optimista, Jaime, y yo, joder, el cadalso. Subiese y subiese al cadalso, pero es de verdad que tiene un poco, yo llamo el altar, porque muchas veces buscan la gloria hasta personajes como este, que es bonito, ahora que también se salta mucho lo de Rafa Nadal, o sea, este boxeador es un boxeador veterano, pero no tira la toalla, nunca mejor dicho. Claro, claro, claro. Está, él quiere, quiere continuar, quiere seguir, tiene esos sueños de gloria del garden, ¿no? De poder hacer algo, ¿no? Y la verdad que la película es, no tiene desperdicio, ¿eh? Luego lo comentaremos, porque ahí, bueno. ¿Cómo era esa frase que decías, que te has quedado lavada para cuando lo vean ahora? ¿Cómo, qué le preguntaba? Ah, bueno, el árbitro, lo tengo apuntado aquí, tiene un corte que es habitual en el boxeo, lo mira y dice, tiene mala pinta, le dice el árbitro al boxeador, a Robert Ryan, ¿no? Y dice, estoy bien, que suele ser muy habitual, estoy bien, puedo continuar, estoy bien. Y le dice, vale, es tu funeral. Es tu funeral. Ya lo voy a decir en el groto. Digo yo, pero ¿será cruel el tío? Y digo, bueno, si tú quieres salir y tal. Es curioso, porque la película está, solo hicieron en estudio una reproducción exacta de todo, de las calles alrededor, el hotel, la habitación barata donde está con la mujer que quiere que se retire y empezar una nueva vida, tener una tienda. La película se rueda más o menos en tres semanas, muy rápido. Rodaron todos, pero como estuvieron haciendo algo especial, que es lo que dice Robert Weiss, todos estaban muy, muy implicados en la película. Y de las tres semanas que rodaron, una semana la dedicaron a la pelea final de Robert Ryan, con tres cámaras. Una para coger el ambiente general, otra ellos dos y otra tenía la nota de decir, cualquier cosa que veas, una mirada, alguien que se te escape, fílmano. Entonces, la pelea es fantástica, pero toda la película. Tiene un cine negro con una fotografía realmente maravillosa. Es una fotografía como desconchada, como son las paredes a veces de los, no sé, porque tú dices cómo es el vestuario, pero a mí me recordaba mucho este vestuario al vestuario del Campo del Gas. Era de ese tipo, ¿no?, donde cómo respiraban los que ya habían peleado y entraban... El miedo del que va a pelear. Hubiera ganado, hubiera perdido, uff, se relajaban. El otro miraba y dice, tú, fulano, vamos. Pero es que era muy parecido, porque ahora ya es todo más sofisticado. Los busadores salen con unas músicas fantásticas. Salvan farrias. Una luminotecnia increíble, todo. Tienen unos equipos ahí al lado. Decían solo yo, ¿eh? Así que con todos ustedes, la película de Robert Wise, que él más cariño tenía, porque es la que hizo en tercer lugar y era su gran afición del boxeo. Luego le hablaré yo algunas cosas que me dijo de esta película y de, bueno, y de la que hizo también con Paul Newman, con la vida de Rocky Graciano, ¿no? Era un hombre que se ve que amaba el boxeo y lo van a ver ustedes. De set up, o Nadie puede vencerme, o Tongo, una película del 49 dirigida por Robert Wise. Muy buenas noches otra vez. Aquí estamos, de regreso, las películas del año 1949. Tengo aquí algunas cosas que había apuntado de que sucedieron ese año, pero me voy a ceñir en este caso especial también, sobre todo, al boxeo. Por supuesto es el año en que muerte de un viajante de Arthur Miller gana el premio Pulitzer, pero Joe Louis, tras 12 años como campeón del mundo de los pesos pesados, se retira. Ha puesto en juego el título 25 veces. Nadie le ha vencido. Es increíble. Como saben ustedes, volvió a osear y ahí se perdió, etcétera, ¿no? Pero bueno, Hamlet de Laurence Olivier es el primer film extranjero que gana el Oscar de la Academia a la mejor película, no extranjera, sino la mejor película de todos. Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó, sale del cine y la atropella a un taxi y fallece a los dos días. No se puede recuperar. También se estrena Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, una de las obras claves del Teatro Español de posguerra, premio Lope de Vega, ¿no? Y bueno, y aquí una que también os va a gustar a vosotros, Jack La Mota, del que luego haría Scorsese una película, Toro Salvaje. Jack La Mora, como dicen ellos, arrebata a Marcel Cerdán el título mundial de los pesos medios. Entonces, luego iba a haber naturalmente una revancha y es cuando Marcel Cerdán fue a pelear y cayó su avión en las Azores y desapareció y nunca más se le volvió a ver, ¿no? La Academia Sueca no se pone de acuerdo en la concepción del premio Nobel o Nobel, como se dice ahora, al que eran candidatos William Follner, Benedito Croce, Winston Churchill y Carl Sandburg. Churchill, como saben ustedes, y también William Follner, obtendrían el premio Nobel de Literatura. Y nada, ya empezamos a hablar de... habría que tocar la campana... Segundo fuera, empezamos a hablar. ¿Se ve o no se ve la pasión del director por el museo? ¿Cómo se ha ido fijando? A mí, cada vez que la veo, el mundo que ya se ha perdido de un combate, el humo, y la gente fumaba, que ya no hay mucho, eso se ha perdido, ¿no? Fumaba en el vestuario incluso. Sí, claro, fumaba en otras partes, claro, bueno, estamos hablando de una época que los médicos fumaban todos. Sí, sí, es verdad que... Pero fumaban operando. A la consulta y estaba el cenicero lleno de colillas. Igual que decían escarpelo y decían el cigarro y se lo quitaron. Bueno, en este programa antes también se fumaba. Sí, siempre se ha fumado, pero bueno. Pero fíjate lo que era ver el ring con esa nube que hay que reproducir cuando está rodando con el humo, ¿no? Y esos personajes que hay, el tipo que no se le cae el cigarrillo nunca de la boca. Estaba hablando y fumando y... A mí me llama mucho la atención desde el principio que, como dices de Robert Wise, que conoce muy bien el mundo del boxeo. Porque en las primeras conversaciones que tiene con su mujer, que él tiene 35 años, ya le dice eso es mucho tiempo para la negociación. Fíjate, o sea, que ya eres veterano, o sea, no... Ahora sería 45. Un hombre de 35, sobre todo en pesos pesados, es joven, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. En todos los deportes, sí. En este negocio es ser viejo. En este negocio es ser viejo. O sea, que ella es una mujer que enamorada de su marido, que se la ve que no sabe ni lo que hacer, porque también es esas imágenes de cuando está en el vestuario y él mira todo el rato de reojo a ver si la luz, a ver si viene a verla, porque le había dado la invitación. Y tal, que luego eso me tienes que aclarar, a ver si yo creo que en esa escena en la que sale la mujer mirando como al tranvía y tal, si incluso piensa hasta en tirarse. Hombre, a mí me parece muy de Gisco que esa... Cuando pasan los tranvías, que rompe la... Yo estaba pensando en que... Un poco sesionada, de cuál va a ser mi vida, ya no tiene sentido. Pero yo creo que esos son dos minutos en los que el suicidio está muy presente. Vamos, yo de hecho pensé en algún momento que se iba a tirar, sobre todo cuando pasa el tren la última vez, digo, allá va. Porque rompe la entrada. Sí, sí, exacto. Y luego al final evidentemente no va, pero hay algo de las conversaciones que mantienen cuando ella le está diciendo que ya eres un hombre mayor, piénsalo, la última vez que saliste de un combate tardaste dos horas en reconocerme, le dice. Lo que pone de relieve las palizas que recibía este hombre. Bueno, la primera secuencia de la película es un knockout. Lo primero que se ve son unas piernas frescas que están bailando frente a otras que pesadas, no pueden, y directamente cae al suelo el protagonista. Pero a mí hay una frase que le dice ella, a la que él responde, y yo creo que refleja muy bien lo que es el símbolo del boxeador, que es, si uno es boxeador, tiene que pelear. Como no asumiendo la necesidad que ella ve en la vida de que lo deje de ella de una vez, sino que él se ve obligado a hacerlo porque siente que es su oficio, su profesión, lo único que sabe hacer y lo único que le puede sacar de esos bajos fondos que tan bien ilustra el director en la película. Incluso, no sé qué os parece, hasta los bajos fondos son de mal nivel. Pobres, son pobres. Son de tercera. Estamos hablando de 50 pavos. Claro, eso es, eso es. Y luego, además, fíjate, todo, desde que empieza con los voceros, eso de la revista del CAO y tal, no sé qué, y le coge como el más joven y dice, este es mi sitio. Y dice, eso era antes. Es que es todo. Va a encender el cigarro, el que es el manager, y lo hace sobre la cha, sobre el stocker, tal, tal, y tal. Y lo deja rayado. Y lo deja rayado. Y ha marcado. ¿Qué dos tipos? Que le están preparando una maño, bueno, por lo menos, dí algo, díselo y tal. No, no, porque ellos, en el fondo, pensaban que no hacía falta decírselo porque iba a palmar con el joven emergente. Porque fíjate. ¿Para qué le vamos a decir esto? Ellos llegan y a espaldas suyas le dicen, este está ya un poco castigado, el chico joven este, parece que es bueno el que empieza. Eso. Y ya está. Y no te preocupes. Pero has hablado con él. Sí, sí. Está todo hecho. Claro, y ahí viene el problema del tongo. Que es que, y normalmente yo pienso que el tongo, el que no lo sabe nunca es el boseador. Cuando se hace el tongo. Muchas veces no lo sabe. Apuestan sobre él y sobre su carrera sin que él lo sepa. Dan por hecho que va a perder esa pelea porque el otro es mejor. O el árbitro les ha hablado de que van a hablar con los jueces. Vete a saber. Y yo creo que el que nunca lo sabe es el boseador. Pero es curioso lo que dices tú cuando le decía eso, lo de la mujer. Porque ha habido veces, tú has citado antes a Manuel Alcántara, algunos boseadores españoles, más que lo que su mujer le preguntaba estuvisteis dos horas sin reconocerme, han salido de la ducha. Después de esta lucha dicen ¿y? ¿Cómo que? ¿Y ha ganado? ¿Seguro? Claro que ha ganado, pero muy bien. Y ausencias. Por muchos puntos y tal. Sí, sí. ¿De acuerdo? No lo sabes. Sí, sí. Eso pasa todavía. Que es un golpe y como son tan fuertes que son tan fuertes que de repente y tal y dicen porque en el quinto y tal y en el quinto. Sí, en el quinto es la has llegado tú o joder, ¿no has visto que...? Sí, hombre, que la ha bajado. Sí, sí. Y tal. Bueno, de acuerdo. Nuestro compañero Emilio Marquiegui siempre suele definir aquello. Dice, cuando si le preguntas ahora mismo quién es, te va a decir que es Perry Mason. Sí, sí, sí. Es una cosa que siempre me hace mucha gracia cada vez que lo dice, digo. Tú pregúntale ahora a ese vosador quién es y dice, yo soy Perry Mason. Sí, sí. Pero hablando de los estereotipos es muy curioso que el que en teoría parece más tonto de toda la película que es el ayudante del manager, del entrenador, del boxeador, al final es el que tiene la razón, ¿no? Sí, sí. O sea, es esa contradicción que existe. Y luego estereotipos muchos dentro del vestuario. No, eso es lo que decía Jaime. El vestuario es un mundo... ¡Buf! Es un mundo otro. El que va a hacer su primera pelea. El que va a hacer su primera pelea. Claro, ¿cómo está? Que el otro está contando. Que no aguanta la tensión. Cuando él metía las manos como gelatina y el otro le está entrando, vamos, que va a vomitar. Que luego gana. El chico que viene con toda la ilusión, pero en esos momentos es que es pánico. Es decir, el olor es el miedo. ¿Qué se percibe? El miedo, todos ahí, como todos en mezclados. Luego está el loser. Me encuentro bien. El loser, el perdedor por la antoromasia. Eso es. Que dice, no, Frank. Fíjate cómo termina. Ha perdido, perdió 22 veces. Estaba obsesionado. Que es la lucha por la gloria. Porque ellos tienen que saber. Dicen, pero ¿a dónde vas ya? Si tú no puedes. O sea, no puedes hacer, no vas a estelarizar nunca un gran combate, pero el tipo quiere ganar. Quiere seguir. Fíjate que en lo de la lucha por la gloria me llama la atención porque la película, los abejos, está basada en un poema del año 1900. Es un poema, claro. En realidad es un poema. Cuando mirando y leyendo sobre la película me paré a ver el poema. En realidad el protagonista del poema no es un boxeador blanco, sino negro. Pero en todo caso, la película sí que al final es una especie de poema sobre la figura del perdedor. Y con eso que dices, Jaime, de que el boxeador lo que busca es intentar salir, el protagonista intenta salir de ese lugar, salir, abandonar ese mundo, abandonar esa atmósfera. Incluso el director me apuntó aquí que en el tratamiento de incluso los nombres de todos y cada uno de los locales que figuran en el escenario de la película son Paradise City, Dreamland y el Hotel Cozy que es acogedor en inglés. O sea que todo es incluso un evocador. Es un evocador para intentar abandonar ese lugar. Es verdad que el director no eligió como final un gran combate en el Madison Square Garden porque ese yo creo que es el boxeo, este es el boxeo que más ha abundado y el que más abunda, el que está alejado de los grandes fondos. Pero luego lo haría. Marcado por el odio sí es Edgardo, al final hace la película con polioma. Hay una cosa de verdad, que por ejemplo tú, acabamos de citar que en el vestuario hay un tipo que lleva perdidos 40 o 50 peleas, puede parecer exagerado, pero hace muy poco en la última velada que hemos estado, la de Maravilla, el Palacio de los Deportes, hubo un boxeador que llevaba 30 y tantas peleas seguidas perdidas. Seguidas, además. Seguidas, perdidas. Ni un pequeño asis ahí. No, ganó una y se disculpó. Sí. No, no, no. No pretendía ganarlos. Hay muchos, son los famosos jornaleros, que no es una expresión peyorativa, son necesarios, todos no son... Es gente que... Como él se prepara aquí, Robert Ryan, oye, cómo se pone su traje, su trajecito, su bolsita, va elegante ahí al vestuario, como un trabajador, como un trabajador que va a hacer su trabajo, con todos los que están ahí, los Katman, que se trae, los que arreglan las cejas, el tal, o sea, es verdaderamente... Y en el final, no sé si estaréis de acuerdo, cuando... Es muy bonito, me parece entrañable, cuando le dice ya, todos los dos hemos ganado. Como diciendo, tú ya... Incluso le dice, podemos comprar un boxeador. Es esperanzador. Es esperanzador. Hemos ganado, porque tú ya no vas a dejar de... O sea, va a ser una... Es un poco ruina, porque te han hecho esa faena, pero yo he vuelto... Todos hemos ganado. Hemos ganado. Aquí él ha ganado el combate. Eso, y que se retira y su vida continúa. Y dice, o ponemos ese estanco, o cogemos, fíjate, ese guiño boxístico, o cogemos una participación de un boxeador como para que él se animara a continuar. Es interesante, el final de la película me gustó mucho, porque está muy bien tratado, no se ve la paliza que recibe porque no te la enseña el director. No hace falta, en realidad, te la estás imaginando que es muchas veces casi peor que haberla visto. De hecho, perdona, cuando te enteras después de que has ido con un ladrillo en la mano, yo pensé que le ha sido más leve de lo que al principio pensaba, no se van a terminar. En realidad, cuando dicen, no me han destrozado la mano con un ladrillo, es que en realidad te duele. Te duele y que los gritos no se escuchen porque está tocando y se ve en la sombra reflejada en la pared del jazz, la música del jazz y esos gritos no se escuchan. A mí el final de la película me parece incluso que tiene hasta algo de iconografía cristiana porque al final él es un martirio lo que está sufriendo. Él quiere seguir boxeando, pero sin embargo está sufriendo el martirio por querer continuar con su profil. Por ser honrado. Y si nos damos cuenta al final de la película cuando su mujer lo recoge, es casi la escena de una piedad. Casi la escena de que lo está acogiendo después de... Y hemos ganado los dos. Exactamente. No has perdido nadie, ni has perdido la pelea porque ha ganado la pelea y la ilusión que tiene que luego, por cierto, mínimo comentario técnico que hay que decir que hay un momento en el que cae Robert Ryan y al árbitro le cuenta hasta 10 y él le aparta al árbitro y le cuenta de allí. Eso no es muy... Claro, porque además eso le quita de en medio y sigue. O sea, cuando es 10 segundos lógicamente ahí el árbitro no hubiera tenido que decretar el final pero bueno, es una licencia del... Sí, bueno, se supone que al 10 ya está preparado. Pero si ya dice 10 y se pone... Es un stop. Ya es cao. Ahí ya no se puede continuar. O sea, si es 9 y se levanta, apura o no. Pero si es 10 ya la pelea y tenía que haber terminado. Como decías tú, esto está basado en un poema de un tipo de San Francisco y que dijeron, vamos a sacar un guión, el arcón, sacó el guión. Para él era tan importante la película que después de haber dejado su oficio de montador, él esta película la volvió a montar, volvió a la sala de montaje y la montó él, personalmente Robert Weiss. O sea, que ya llevaba el ladrón de cadáveres, el regreso de la mujer pantera, ya tenía un montador que ya él no montaba. Pero ante esta película dijo, no, la monto yo personalmente porque el combate le llevó mucho tiempo, además, montar la pelea del combate. Muchos palos, por cierto, era un prestigio tremendo. Y la mala suerte que tuvieron es que todo estaba muy de moda, el museo, había muchas películas de museo. El ídolo de barro con Kirk Douglas tuvo un éxito tremendo. Que al final acaba muy mal, ¿te acuerdas? Él muere. Eso es. Yo voy a confesar una cosa, creo que lo he dicho, pero bueno, aquí luego públicamente otra vez en 13. Yo una de las cosas por las que me aficioné un poco como narrador boxístico es por estas peleas. Quiero decir, siempre está la figura del narrador, el que dice, aquí se aparece en la radio no sé cuánto y tal, pero en el ídolo de barro siempre aparece aquí estamos en el Madison Square Garden, estamos en el... Y luego ese recurso que me encanta, por ejemplo, Graciano, Graciano gana por Covey Merrill en un periódico, Graciano cerca del título. Esos pasos de tiempo. Graciano vence, no sé qué, no sé qué. Es muy como muy periodístico, es que va muy unido. Bueno, la de todas, todas. La de Graciano, la de Marcado por el odio, de Robert Wise, hay una presencia muy grande de la calle, de la vida, del chaval, de la gente, los vecinos, todo ese mundo que nos sigue, cuando hay una transmisión en toda la radio, todo el mundo, escuchando esa calle, escuchando todo el mundo, Brooklyn, todo el mundo escuchando la radio, ¿no? Es que el museo era el número uno o el número dos, dependía de que cada temporada estuviera el béisbol por encima del museo o el béisbol, por encima del béisbol, claro, era la época dorada, esa época, los cuarenta, los cincuenta, a todos los grandes campeones. Me parece que yo, en ese sentido, sí que al ver la película, al estar viéndola, te despierta una extraña sensación de una cosa que explicaba muy bien Umbral, que es la nostalgia de lo no vivido. Yo siempre quise haber sido un periodista de los años cincuenta, sesenta o setenta, como Manuel Alcántara, haciendo la crónica de los grandes combates en el Madison Square Garden ayer no hay. Y es verdad que aquella época que no has vivido, pero que sin embargo sientes nostalgia de porque te hubiera gustado estar allí para vivirla, para sentirla, yo creo que es una de las cosas que mejor despierta la película. Era fundamental ir con sombrero y en la franja el ticket. Exactamente. O el pase de prensa, si era el presidente. Eso lo llevaban todos ahí. Entraban al garden y luego salían. Oye, ¿qué me decís? Oye, el combate estaba considerado como el mejor combate filmado a lo largo de... Está muy bien. Es que dura casi 18 minutos. Lo que pasa es que el mundo del cine afortunadamente exagera mucho lo que pasa en un ring. No hay un asalto en el que no pase nada que suele pasar muchas veces en el boxeo. Es que es a cuatro. Es que la pelea es a cuatro asaltos. Es como el postelonero. Claro. El gran combate ya se ha celebrado. Ahora queda el último y mucha gente se está yendo. Es algo que no le debería hacer ninguna gracia al último boxeador que salta al cuadrilátero después de ya. Es el gran combate de la velada y te dice no, tienes otro pero es de menor entidad. Y eso es una humillación y contribuye en la película a la lucha interna que tiene él no solamente contra el boxeo. En realidad es el hombre contra el hombre. El hombre contra el hombre directamente. No es como el fútbol. No hay un balón por medio. No es el tenis. No hay raqueta. No hay pelota. No, no. Es el hombre contra el hombre directamente. Pero en este caso no es solamente eso. Es el hombre contra el hombre. El hombre contra la biología y su vejez. Su ocaso porque ya tiene 35 años. El hombre contra todos los demás que no confían en él y lo más importante de todo que yo creo que es fundamental. El hombre contra su manager que apuesta en contra de él y contra la ausencia de su mujer que es alguien que está muy pendiente constantemente. Es la política de las sillas y asientos vacíos y ese público. Ahora hablamos del público pero imagínate que como dice Juan Pablo y es el final de sus sueños. Los sueños de ganador ya te da lo mismo. Llega un momento en la carrera de los púgiles que dices yo lo que quiero es seguir un poco más ya sabes que no vas a hacer el combate de fondo o eso pero bueno y esa esa ilusión y esa cosa y si gano y si gano y me puedo embolsar 150 dólares y con eso podemos montar la tienda que siempre hemos querido. Ahora te doy cuenta que en esa época era un dinerito un dólar en esa época en España eran 60 y tantas pesetas un dólar pero bueno era más allí porque fíjate cuando ella compra y la gente de allí lo que vende y lo que vale el programa dos dólares al pie del cuadrilátero uno a 65 un poco más lejos. Claro, claro y ella dice te han dado una buena entrada y él mira para ver si la ve y no la ve eso que hace mucha gente muchos boseadores se fijan enseguida saben quién está en la... Comentábamos Jaime y yo que confía poco su manager en él hasta el punto de que tiene que encenderse otra vez el puro que nunca se le cae de la boca y la cerilla con la cerilla rasga el nombre en el cartel como dejando una cicatriz y como diciendo no tiene ninguna posibilidad y es muy simbólico de lo que él espera que sea este combate hubiera habido una película ya sabes que se hizo una película sobre Pedro Carrasco el marinero de los puños de los puños de oro pero la película de verdad es cuando Carrasco pelea aquí en Madrid con Mando Ramos y pierde pero y nadie da un duro por Carrasco y hasta por eso se ha hablado de los managers y todo el mundo le dice ya tienes dinero tienes todo y se va a Los Ángeles a pelear con el muñeco de Lombis con Mando Ramos y le gana pero cuando todo el mundo decía venga hombre ya de alguna manera que me pierdas ya tienes tu carrera hecha ha sido campeón del mundo y él dijo no no voy a seguir y voy a intentar ganarle y le ganó es que eso es tremendo eso es el museo es que eso es tremendo porque es fue la gran decepción que curiosamente en esa primera pelea le dieron vencedor por el famoso árbitro Dubote y cuando iba para todo el mundo prácticamente al matadero contra Mando Ramos que era un boxeador primerísimo nivel pero claro lo que es la vida que es muy del boxeo Mando Ramos lo menospreció pensó bueno a este le doy aquí un repaso yo y tal y Pedro Carrasco todo lo contrario porque era un campeonísimo entonces digo ¿cómo? yo no voy a dejar aquí fíjate que era campeón mundial y dices voy a poner que todo el mundo dice aquí es cuando pasa y ahí saca que hace poco que vimos unas imágenes que ya casi no recuerdas que gallardía que valentía que entrega lo que produce por ejemplo hace poco lo de Nadal te parece emoción es emocionante es decir este tipo es algo que está poniendo no sé más de lo que esperamos que puede poner alguien y Carrasco en aquella situación que lo dieron por televisión televisión española lo dio en directo a las 6 de la mañana a la pelea y todo el mundo como dice muy bien Jaime le van a liquidar son deportistas que te vuelven a hacer no era por dinero ya era él cuando todo el mundo ha perdido la fe y él es el único que la tiene hace que todos los demás con su esfuerzo la recupere y la verdad es que hay cosas de la película que a mí me han fascinado por ejemplo la caracterización del protagonista me parece impresionante como Stoker Thompson tiene incluso el director al cual le encantaba el boxeo bueno de hecho Ryan el protagonista fue boxeador en su época ya tenía esa parte del trabajo esa ya la tenía de cara a encarnar ese papel pero incluso está tan cuidado al detalle que en la oreja izquierda él tiene lo que se denomina oreja de coliflor que es que la tiene hinchada hasta ese claro yo cuando lo vi digo él era boxeador esto lo tenía y dice no 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 esto se lo pusieron para dar a entender las palizas que había recibido lo duro que había sido todo lo que había pasado en su carrera y lo difícil que es el mundo del boxeo boxeaban tan entregados que solo podían rodar entre 20 y 25 segundos cada toma porque se pegaban de verdad o sea que era muy complicado que se fatigaban enseguida y como tú has dicho muy bien este Robert Ryan había boxeado o sea que hay algunos de gente del cine que ha boxeado el director John Houston también había boxeado en California no es casualidad que John Houston te hace Fast City que es una película estupenda conoce muy bien de lo que están hablando y estos eran muy aficionados tanto el director del ídolo de barro la película que le gustó tanto a Jaime como que era Mark Robson como Robert Weiss y sabía muy bien que era un material bueno aunque en ese momento no se le reconocieran pero era por un lado cine negro por otro lado era una denuncia también de un tipo de comportamiento de los públicos fanáticos que había en cualquier campo del deporte y por otro lado que hay mejor para una película que tener un río en dos personas es que está ideal el cine en la cámara por eso en televisión se ve mejor que en ningún otro deporte está muy bien tratado en la película cuando ves pero el público mátalo mátalo y eso se ve a una mujer mátalo es que es un casting entre comillas porque vamos a ver el tipo que está todo el rato escuchando en la radio que no sé si está escuchando y tal que está a las dos cosas luego el ciego que tiene el colega que le está diciendo por cierto escena que se repite ahora mismo en algunos campos de fútbol en Sevilla con el Eleti y en Bilbao hay un compañero que narra incluso los partidos un compañero ciego que narra los partidos del Atlético y luego lo que yo me impresiona quizás más porque está el glotón ese que está todo el rato comiendo todo el rato pero sin embargo hay otro que bosea que es muy característico hay gente que empieza que está así y están viendo el boseo y digo este está pegándose con el de arriba claro que los hay que luego le pide fuego a la mujer y no es capaz de dar eso sin embargo la que más me impresiona es esa señora que es nuestra madre tan seria tan tal que de repente queremos primero dice queremos acción como diciendo oye nada de asalto de tanteo y luego ya con el patalo y tal señora compórtese cada uno de los estereotipos del público que acudía a este tipo de eventos el comedor compulsivo el hombre que está todo el rato el gordo todo el rato comiendo sin poder parar de comer sintiendo la tensión del combate y está muy muy todo está muy estudiado porque tú te habrás la cuenta todos hemos estado en veladas que acaba se van a decir el resultado y se ha vaciado eso en un momento tú no te dejo esperate un poco y aquí es igual todo está es muy estudiado lo han estudiado muy detenidamente como era por lo menos en esas arenas que son a lo mejor en el garden tardan un poco más pero yo estaba y tú en veladas siempre está que hay gente que se ha marchado ya por cierto hablando de detalles hay un detalle del de la hora es que he leído en algún sitio que esta película está rodada como si fuera en tiempo real es que aparece después del combate de cintura para abajo aparece el reloj cuando se despierta cuando está dormido y la última escena es un reloj que está en la calle un reloj redondo las 9 y las 10 y cuarto es que es tiempo real exactamente la primera escena de la película te está marcando a las 9 y 5 de la noche que es justo después del primer knockout y él está soñando con eso desde ese momento mira la mujer el reloj en la habitación mira la hora que es y yo casi diría que la protagonista o el protagonista de la película es el tiempo es el tiempo y cuál es el protagonista en el museo no no por supuesto el tiempo el tiempo que te salva la campana que no llegas y cuando estás aún que es fuera del tiempo has perdido el tiempo lo has perdido ya no estás fuera cuánto se cuenta 10 segundos de tiempo 1 o 2 cuando cuentas cuántos son unos asaltos de 3 minutos 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto claro es el tiempo no solamente preside lo que es la narrativa de la película sino el tiempo que va a acabar con la carrera de una persona o sea es el tiempo que pasa el tiempo que es implacable y el tiempo que es intransigente también porque no hay no hay nada que hacer ante el paso del tiempo intenta sobreponerse el protagonista pero al final no es que él no lo consiga es que le hacen o le obligan a no conseguirlo destrozándole la mano con un ladrillo le rompe se acabó eso se ha hecho muchas veces en las películas del oeste para los que se acaban le rompen eso y tienen que estar a lo mejor mucho tiempo hasta que vuelven a recuperar pero aquí no hay bromas es que es por un lado boxeo pero por otro lado es cine negro pero un cine negro como dice Jaime no el importante de gángster estupendo de poca monta que se juegan y que no se andan con bromas y se acabó una pregunta que me gustaría haceros porque no me termino de quedar claro vosotros creéis que si no le rompen la mano él hubiera querido seguir boxeando seguro vale porque lo digo porque a mí yo tuve cierta sensación al finalizar la película es que gana la pelea de que su mujer no hubiera querido que ganara la mujer no hubiera querido que ganara pero cuando termina la película ella siente cierto alivio el enorme sufrimiento que tiene la persona a la que está cogiendo sus brazos hemos ganado hemos ganado pero desde ese punto de vista ella me parece ciertamente egoísta egoísta desde su punto de vista ella no quiere el mal de la persona a la que ama y está tranquila y aliviada de que finalice todo ese calvario que ha venido a pasar pero es una mujer que además se ve que ha estado tan pendiente de la carrera que se da cuenta que no van a ir más que a hoteles de mala muerte eso es la vida que le espera hay una frase demoledora de ella que es la que dice que siempre te ha faltado el último golpe es decir eres un perdedor y decírselo así de esa forma tan cruda es que eso lo tiene que decir para que es que alguien además te está diciendo la persona que te quiere no te está diciendo un enemigo tuyo sino la persona que te quiere el decirles el adió sobre todo a los campeones o sea que alguien claro porque los campeones quieren proseguir y si tienen una derrota la quieren quieren la revancha porque quieren seguir y tal ese alguien que tiene que ser muy cercano o muy respetado por el gozo que le dice es que hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado porque a partir de ahora está el peligro sí pero para él era el paso previo a conseguir la gloria eso es pero claro era el último paso el último peldaño para decir a partir de ahora vamos a conseguir todo aquello que está buscando pero si tienes 35 años en esto si llevas un montón de peleas sí que era ficticio por supuesto claro que no o sea chico es que no vas a hacerlo si él lo que sueña ya es con hacer 150 pavos claro eso es con lo que él sueña con el riesgo de su vida con una tiendecita pequeña para vender cosas pero ella sabe que es que esa pelea aunque la haya ganado podían liquidarlo le cuesta la vida o terminar peor que muchas veces como el gozo ese sonado que ya no reconoce como el que sale en la película que está además fíjate que si es crudo también porque le dice el médico aquí no puedo hacer nada al hospital como es de dura esa cena aquí no puedo hacer nada vamos a ver como diciendo esto a ver a ver doctor para el hospital el tipo encargado del vestuario de ese vestuario hay otro se supone que es donde están los rivales son los vestuarios en la puerta están escritos los nombres eso que contaban de Robinson García que cuando estaba iba a bosear que era un boseador extraordinario pero decían que solo estaba bien cuando le metían un par de quincenas en la cárcel porque entonces hacía mala vida y salía como un roble entrenado pues ese me contó a mi Fernando Vadillo que estaba leyendo novelas de estas del Coyote o de Estefanía y eso y le decía vamos y hacía así lo hablaba y salía pero como si tal cosa como si ese por ejemplo ese no le importaba nada no le padecía nada era buenísimo hay de todo tipo y aquí se ve uno que está leyendo también hay uno que está leyendo en el vestuario como anécdota que pierde luego chicos como anécdota cuando Poli Díaz va a pelear la pelea más importante de su vida lógicamente contra Perner Weitaker entonces uno piensa bueno este joder ni siesta estará con una mona y tal entonces el entrenador Ricardo Sánchez dice es que le tuve que despertar o sea el que está sobando y dice si no despierto este no llega o sea de esa tranquilidad que tienen algunos lo que decía de Ángel Robinson García que está leyendo ahí el coyote y dice ahora dices alto y vuelvo le pasaba eso a Raúl antes del día de Zaragoza en el fútbol y Valdano coge y mira hacia atrás y dice oye mira a ver cómo está el chico que andará nervioso y tal se van hacia atrás y estaba dormido bueno eso es lo que tienen los grandes campeones yo como soy fan adicto del programa y siempre veo que se recomiendan libros no me lo he podido traer porque lo he traspapelado no sé exactamente dónde lo tengo yo creo que lo he prestado no sé pero a mí sobre sobre boxeo yo me solía hablar mucho con David Gistau que era una de sus grandísimas pasiones y yo siempre que veo boxeo siempre tengo un recuerdo instantáneo bueno a mí David Gistau me recomendó un libro que él había leído y que y que evoca y describe muy bien el boxeo que se inicia en esta película el boxeo que refleja esta película y ese el libro se llama Unboxing y es de Joyce Cardo del boxeo es la traducción en español el famoso unboxing exactamente donde se dice la famosa frase aquí no se juega se juega a fútbol al baloncesto al balomar aquí se lucha correcto Jaime muchas veces el deporte el único deporte que no es un juego yo cada año estoy esperando oír Joyce Cardo Lodos premio Nobel de literatura yo también yo también y no hay manera porque no es solamente que crea que lo merezca qué bonito libro es verdad que es una novelista bueno es de todo es novelista ensayista es profesora y además es que es verdad que tiene una producción literaria industrial o sea que decía había que dedicar horas o años a poder leerla un libro sobre Marguerite buenísimo pero este libro unboxing que se llama refleja muy bien el boxeo que ella vivió desde pequeña desde los años 50 hasta los años 70 80 bueno de hecho yo leyendo el libro porque ya iba con su padre al boxeo de hecho yo como tanta gente claro o sea es la figura del padre que lleva al hijo para continuar con una y que no se pierda a la hija en este caso y en esos tiempos pero yo en el libro hay dos cosas que me gustaría comentar tiene dos defectos el primero lo veo yo pero el primero es mío casi generacional que el libro termina cuando aparece Marvin Hagler justo en el momento en el que estoy pasando la página y estoy deseando ver que empieza a hablar de Mike Tyson y a mí me faltan 30 o 40 páginas más del libro para poder ver a Mike Tyson y luego el otro defecto que yo creo que tiene el libro que también me lo dijo Gustavo me dice ¿qué defecto? y le dije mira yo me parece que describe el boxeo desde un punto de vista excesivamente intelectual como justificador es como la persona a la que le gusta la caza y tiene que para justificar que sale todos los fines de semana con una escopeta o un rifle al hombro pues tiene que decir que del IBE será cazador o al que le gustan los toros y tiene que decir que le gustaban a Lorca o que hacía grabados yo he vivido eso mucho yo he vivido eso mucho y es normal porque los amantes del boxeo muchas veces hemos tenido que justificarnos en exceso ¿entiendes? cuando es un deporte bueno pues desde las antiguas antiguas olimpiadas y tal y luchar contra este bueno por ejemplo que podría ser de esta película cualquiera ve esta película y dice vaya cuadrilla que os juntáis en el boxeo cuando ha sido también un refugio de oportunidades para gente que tienen unas historias increíbles y que se hubieran perdido y que su violencia mal canalizada hubieran sido delincuentes y han sido personas importantes como decía Sonny Liston que tenía un sacerdote en el penal y dice es el único hombre que me escucha y no me ha mandado o sea y logran oye sal de aquí pero es que ese ejercicio se puede hacer ahora en el año 2022 puedes hacerlo perfectamente vas a una escuela de boxeo de un barrio de nivel medio-bajo de Madrid y te vas a encontrar a un montón de chavales cada vez más que han sufrido excursión bueno nuestro amigo Jero García es la labor que está haciendo en este aspecto y mujeres cada vez más muchas cada vez más eso yo creo que es muchas ese es el gran triunfo en el boxeo y ese es el gran triunfo de Clint Eastwood en One Million Dollar Baby pero ahora cuando dices tú el libro que yo a mí siempre recuerdo ese libro debía salir el año 89 y lo compré yo nunca se me olvidará en Nueva York unboxing me lo había recomendado Juan Cueto pero yo le dije ajustado tienes que leer uno que se llama Neutral Corner que a mí me lo habían avisado mucho tiempo antes Liebling es el autor Joe Abbott Liebling ahora ya está traducido en español Neutral Corner y ahí habla del boxeo de una manera que es más cercana porque era un tipo increíble escribía en una revista tan sofisticada como New Yorker escribía de boxeo escribía de las clases bajas también de bares y de tapas habrá que estar tan de moda la comida él escribía eso pero lo del boxeo era increíble con un sentido del humor fantástico que yo os he encontrado a veces que ya sabéis que lo normal en boxeo cuando empiezas un combate es que te chocas los guantes pues este al acabar el primer asalto le fue a chocar los guantes y le dijo al otro pero si eso es al final del combate y al principio dijo por eso ese es Liebling Liebling escribe como Hemingway es una cosa impresionante lo que es el gran triunfo del boxeo yo creo a día de hoy es el resurgimiento del noble arte como le gusta decir a Jaime a través de los gimnasios y bueno reivindicar un poco que el boxeo ha vivido en los últimos 30 o 40 años en España 40 o 50 casi podemos decir como una especie de deporte patibulario de galpón que nadie quería y que en la transición hubo una especie de consenso silencioso para que no figurase como los grandes deportes de hecho se utiliza el baloncesto para opacar al boxeo que había sido una de las grandes pasiones españolas el deporte popular por excelencia en España junto con el ciclismo y el fútbol correcto la trilogía de los deportes pero el boxeo ha sido realmente maravilloso y literariamente por ejemplo lo de King y todo y Zaire ahí estaba Norman Wiley pero por qué el boxeo ha sido el deporte que mejor sea adecuado al cine porque el binomio cine-boxeo siempre ha funcionado tan bien cuando los estereotipos y los clichés se pueden trasladar a cualquier tipo de deporte el perdedor el sufrido el triunfador la única manera de subir de los barrios humildes subir a la cima ser campeón pero eso puede llevar al deporte también pero ahí no porque hay peleas entre medias aguantar el golpe los golpes el sufrimiento no tirar la toalla claro claro si tuvieras que elegir una escena lo que quieras un plano un momento de la película ¿qué es lo que más te ha gustado? a mí me llamó la atención el de la mujer el que hacíamos alusión antes es el que más me impactó cuando está virando por el puente cuando pasan los trenes y los autobuses por abajo decir ostras a ver si se va a tirar tiene un mal pensamiento sí yo decía le ha llevado a la situación a un punto ya sin retorno y me parece que va a sumar la ausencia de su vida en el combate con su suicidio ¿y tú un momento o cuál sería? yo para mí el momento es el final de la batalla cuando se queda solo en el vestuario y enfila el pasillo para salir sintiendo la victoria sintiendo que se había superado a sí mismo y además insisto porque me parece hasta poético el tratamiento del claroscuro que hace el director pasando yendo por el pasillo solo en silencio el público ya se ha ido se oyen sus pasos me parece me parece un momento que invita a la reflexión en la película aunque hay muchos otros perdona y boxista hablando es el que hemos comentado antes de cuando entra el perdedor en el vestuario porque todos saben que va a perder todos saben que va a ser la 22 pero aún así el impacto que provoca verle allí al resto hasta el propio protagonista parece que que le retrae un poco en su intención de decir ostras que estoy haciendo ese momento que has elegido tú luego lo copia muchos años después John Houston en Fat City cuando ha terminado una pelea ves al tipo que se llama Lucero además que va al vestuario orina sangre se coge la bolsa y empieza a salir solo se le va apagando las luces del pabellón de deportes ¿te acuerdas? y viene un autobús de la Grey House se monta y hasta el otro combate incluso pasa él por el cuadrilátero esto lo hemos visto en algunos jugadores de fútbol cuando acaban su carrera recientemente no recuerdo si Andrés Iniesta por ejemplo se apagan las luces del estadio se va al público y él acude con sus hijos al centro del estadio al centro del estadio donde lo ha sido absolutamente todo y esa es una escena muy evocadora muy bonita te voy a decir siendo una película tan dura me gusta que el protagonista esté enamorado o sea que él a su tercer eso es porque está o es un tipo duro un kie que dicen en los barrios bajos y entonces está en el genital y mira si se va a apagar la luz y se va a abrir no y no y está en el ring porque es un tío valiente se ve y mira dos o tres veces la butaca vacía de su mujer que no está eso es un yo bonita la duda de ella paseando eso es decidirse a ir voy a entrar la angustia cuando escucha en la radio de esa tienda que ahora palizaba a uno y luego se da cuenta que no es el suyo hay además en películas de este tipo hay una latente por debajo una especie de poesía cotidiana no no decir no no pero hay algo del mundo cotidiano que te produce esa emoción una chica que está paseando el mundo donde están tocando música de jazz que bien está reproducido en decorado ese mundo que él dio hay un café que se llama Rainside no apunta sin hilo no no es perfecto como el tipo ha ido reproduciendo el director artístico claro también el decorador que bien como es lo que es la arena las butacas son de esa época como si tuviéramos que hacer una película nosotros de los años 50 ya no podríamos el policía de los deportes ser distinto claro es complicado las butacas incluso las sillas que había en el Rainside eran de tijera ya no hay campo delgar ya no eran sillas de tijera te acuerdas con una cosita que le pegaban y ponían tres cuatro o cinco el número pero eran sillas de tijera como las de los cines de verano tenía mucho que ver claro ese aspecto pero bueno yo creo hay algo también que se percibe en toda la película desde la primera conversación entre el gángster de bajos fondos y el manager del boxeador del protagonista de Stoker Thompson que es la corrupción la corrupción que siempre rodea al deporte en este caso al boxeo son muchísimos los boxeadores que terminan su carrera diciendo me han estafado me han quitado todo lo que tenían boxeadores futbolistas toreros le ha sucedido a prácticamente todo el mundo y ese aroma a corrupción no le han dicho que la pelea está amañada le han guindado además los 20 dólares que le corresponderían una de las farses directas más durísimas de eso es de la ley del silencio cuando Marlon Brando dice a mí me la habéis quitado yo podía haber sido campeón con su hermano creo que era era mi noche era mi noche yo pude ser campeón yo pude ser campeón y me lo quitasteis eso es tremendo era un buen aspirante podría haberlo logrado pero vosotros decidís que no que lo ganara otro eso lo ha pasado mucho Frank Carbo y todos estos la comisión atlética del estado de Nueva York cuando acá no han tenido eran de todos menos atléticos tenían todos Frank y Carbo pero es que ellos tenían pero era implacable o sea que caías en la red de estos y se acabó la historia es que termino diciendo Mike Tyson de Don King que le llevó toda la carrera pugilística me ha quitado gran parte de lo que tenía tenía 300 millones de dólares y ahora mismo no me queda nada aunque en eso siempre los boxeadores he de decir que siempre buscan muchas excusas porque los primeros que normalmente dilapidan y no hacen bien las cosas son ellos acuérdate de lo que decía aquel boxeador de color me acuerdo cuando yo era negro ¿por qué? porque ahora ya no soy ya soy un éxito Harry Holmes era eso yo fui negro una vez cuando era pobre cuando era pobre fui negro